Música ¿Qué tal Nacho? Hola Seba Bienvenido a Cámara del Crimen otra vez Otra vez, volví, volví Una pequeña intervención, estoy bien Algo más estético que otra cosa, el ojo Un ojo y medio, ya lo veo a Miguel Paraíso trabajando, ya andaba Estoy acá Se está preparando Miguel, bueno vino de smoking Sebastián Algunos me lo critican Pero no importa, le faltó el moñito Está muy bien, está muy bien Muy elegante Bueno y hoy vamos a tener en Cámara del Crimen Dos casos muy importantes Uno el de Rosa Toledo, una mujer que desapareció Sebastián y nunca más la encontraron Misterio total, misterio total Por supuesto que vamos a estar repasando también Otros casos del interior De la República Argentina En todas las provincias siempre pasa algo No los abandonamos esos temas Y Natacha Y al final vamos a un poco A contestarle a todo lo que nos han hecho Consultas El caso de Natacha Jaig Se está por cumplir el aniversario Seis meses ¿Qué pasó con Natacha Jaig? Hoy por primera vez Un adelanto Aquí en Cámara del Crimen le vamos a mostrar todo ¿Qué pasa? ¿Quedó ahí estancado eso? Mirá, se está investigando Se está investigando Hay pericias por hacer Hay pedidos de la defensa Pero vos sabés que desde un principio A nosotros nos tocó hacer la cobertura Hay muchas dudas Hoy por primera vez Les vamos a mostrar a ustedes Durante una gran parte del programa Cómo se resolvió judicialmente este caso Con todo, todo el material Y empezamos de esta manera Con el primer caso Aquí en Cámara del Crimen Este es uno de los tantos casos Que quedan suspendidos en el tiempo Y a uno le da la sensación Que si vos sos fiscal O sos juez de la Nación Tenés la obligación De buscar a una persona Que está desaparecida Más aún Cuando te aparecen en el terreno Datos que son realmente sospechosos Le diría que son Hasta definiciones claras De lo que puede haber ocurrido en el caso Rosa Toledo, 47 años Gestora del automotor Una miembro muy importante De la campaña nacional De lucha por el derecho al aborto legal El 6 de febrero del 2016 Pasó mucho tiempo, ¿no? Ella desaparece Tenía tres hijos Uno de 23, uno de 15 Y uno de 20 años Vivía en la calle Pirovano 3193 Ahí en Castelar La última persona Que marca la investigación Que la vio con vida Fue Cristian Víctor Gómez Un hombre de 48 años Con el que Ella había compartido Gran parte de su vida Pero se generó una ruptura En esa pareja Aparentemente ella Se había enterado De que Él era infiel Y por lo tanto Se iba a generar Un último encuentro Donde iban a tener una charla ¿Por qué les digo Que si yo soy fiscal Y me aparecen Algunos elementos Raros Debería investigar Debería profundizar Debería tener en cuenta Y ahora Ni hablar de los dispositivos Tecnológicos ¿No? Las cámaras de seguridad Los celulares Los GPS Lo que me pueda aportar Alguna persona Que trabaje en la zona ¿Por qué digo esto? Porque los vecinos De Rosa Hablan de que Este hombre Hizo una quema De distintos materiales En un terreno baldío También Planteó en la fiscalía De que La había llevado A la estación De trenes de Morón Yo les hago una pregunta A las 2 de la mañana Por Morón ¿Pasa algún tren? 20 años Convivieron Es decir Se conocían mucho La investigación Fue y vino Fue y vino Fue y vino Pero quedó en stand-by Si no fuera Por la mamá De Rosa Y por la familia Y por distintas organizaciones Hoy quizás Ni estaríamos hablando De esto Pero hoy vamos A hablar de esto Porque hay tantas cosas En el medio Que me parece que Como siempre Vale la pena Porque nosotros Aquí no nos olvidamos De los casos Vamos a conversar Con la mamá De Rosa Y también con Con su tía Para ir repasando Cómo ha sido Estos años Sebastián Que me imagino Que ha sido realmente Un suplicio Para toda la familia Con Marta y con Alicia Gracias por venir Seguramente Muy fuerte para ustedes Otra vez Empezar a repasar La información Que contaba Nacho Y la pregunta Y la pregunta Tal vez contundente De entrada Es Para ustedes ¿Qué pasó con ella? Nosotros Yo Como mamá Tengo Pienso que algo Pasó ahí Esa noche Que ella desapareció Porque ella fue Hablar con el esposo Con el marido Y después de ahí No se supo más nada Ella estuvo en mi casa Ese día se fue A las 6 de la tarde A las 8 Sí, 19, 20 Más o menos Se fue Y me dijo Al otro día Me dijo Mami, mañana vuelvo Y a partir de ahí Y hago un punto ahí Ahora sigue Con el relato cronológico Pero no fue Hablar de cualquier cosa No, no, no Supongo que habrá ido Hablar de Bueno, que ella Se iba a ir de la casa Que se iba a llevar El nene más chico Y bueno Y a partir de ahí No supimos nada ¿Usted piensa Que él le tendió Una trampa? Que fue Planteó un diálogo Una conversación Un vamos a hablar Sí Y fue directamente Una trampa Sí Sí Pienso eso ¿Y dónde fue la trampa? En la casa de ellos En la casa de ellos Porque ella se iba A la casa Donde vivían ellos Ellos se iban para ahí Ella se iba para ahí Y se fue esa noche En el auto Con el nene Y ella me dijo Que volvía Y a partir de ahí No supe más nada ¿Cuándo usted Cuando activaron Bueno Ustedes también El resto de la familia Esa búsqueda ¿Cuándo se dieron cuenta Que la cosa no estaba bien? Que ya no estaba volviendo Bueno Yo llamo por teléfono El número que ella Siempre se comunicaba conmigo Yo esperé El domingo no vino Y dije Bueno Pasó algo Algún inconveniente No pudo hablar El teléfono personal Claro No ha venido Espero el domingo Llamo Bueno Espero el lunes Y empiezo a llamar Toda la semana Y nada Y nada Y nada Y el teléfono Siempre ha apagado Siempre ha apagado Siempre ha apagado Después hasta que un día Me logro comunicar Y me atiende mi nieto Y me dice No abuela Dice Mi mamá se fue ¿Cómo que se fue? Digo ¿Cómo si no dijo nada? No hizo nada ¿Cómo que se fue? Si no me dijo Cristian Que era la pareja Que él Que se había ido Pero no avisó nada No se comunicó Nada Nada Bueno Entonces yo agarré Y ahí es donde más o menos Yo sabía que ella quería viajar Porque tiene una hija en Bariloche Sí Y cuando pasa Digo bueno Pero en algún momento Tiene que comunicarse Pensé yo A ver Hay algo raro acá ¿No? Este hombre Cristian Gómez Va a la fiscalía Y dice Es muy común Que mi mujer desaparezca De la casa Cuando tenemos problemas de pareja Cosa que yo No le creo Lo más mínimo Si soy el fiscal Y por lo tanto Si yo tengo el dato De que la última vez El encuentro fue en la casa Lo mínimo que tengo que hacer Es ir con los peritos a la casa ¿Fueron los peritos a la casa? Dice que fueron Después Bueno yo Cuando yo Pasa lo siguiente Él no ha visto nada tampoco Llega Una cuenta que tenía que pagar Ella que Por ese motivo Al desaparecer No la pagó El papá Era el garante Bueno y llega una carta Bueno Vamos la pagamos Y él trabajaba en una feria Ajá Porque ellos hacían zapatos Ok Me voy a una feria De ahí de Moreno Y le pregunto a él Y él donde me dice Su hija se fue Dice La dejé en la estación A las 2 de la mañana Y se fue Claro Le digo bueno mira Si no aparece Le digo yo voy a hacer la denuncia Pasó ese tiempo Yo voy a la comisaría A hacer la denuncia Voy a la comisaría A la denuncia Y él se presenta Se presenta Y dice que ella se fue Por problemas de pareja Pero ella había dejado Tenía una camioneta Ella trajo el título De propiedad De la camioneta La trajo a casa Dejó cosas personales De ella Y a partir de ahí Cerraron la causa Y además Lo que decía Nacho También la hora rara De llevarla a una hora Donde no pasa el tren Y demás Él no dijo eso Él no dijo eso En fiscalía Eso es lo que investigó La policía Claro Yo agarré Les dije lo que Él me había dicho Pero él no dijo Eso que él La dejó a las 2 de la mañana Y él se presentó Con un abogado familiar Ahora Alicia ¿Ustedes tuvieron contacto Como familia Con él de nuevo? Más allá de lo que pasa En la justicia No con él Nosotros no teníamos Contacto con él Por el hecho de que Él era muy posesivo En la pareja Entonces como que Se fue separando Claro Ya siempre estuvieron mal Ustedes con él Obviamente Siempre peleados A él yo prácticamente No lo conozco Cuando estuvo de novio Por ahí lo vi Alguna que otra vez Y después ya perdimos Un contacto Rosa hizo su vida Con él Y como nosotros Nos enterábamos Por lo que se sabía Que tenían un proyecto De futuro Que estaban bien Tampoco interferimos En querer relacionarnos Porque dos hijos Una casa Un trabajo Entonces Eso hacía Que la comunicación Ya se haya cortado Pero siempre hay alertas ¿No? Siempre hay Un insulto Una amenaza Un golpe Por ahí la mujer No se anima a denunciarlo Pero alguno de sus nietos Le podría haber comentado algo No, no, no Nada, nada ¿Algún vecino? Se dijo Después de vecinos Dijeron Sí que escucharon Esa noche Escucharon una pelea Dijeron que sí Que escucharon Fueron muchos a declarar Pero bueno Quedó ahí Cuénteme el episodio ese Donde los vecinos cuentan Que lo ven a él Quemando distintos elementos En un descampado Frente a las vías Bueno Dijo un vecino Mi nieto me dice Que un vecino le cuenta Que él había quemado Una cama Un colchón Enfrente de las vías Qué raro Claro Porque cuando ella desaparece Al otro día Él alquila la casa Urgente alquiló la casa Porque después dijo Que sí Que mi hija Iba a alquilar la casa Pero estaba esperando Que le diera El inquilino este Le diera el dinero ¿Y el inquilino Qué les dijo? Bueno Que le alquiló él Que le alquiló él La casa Que su hija No No Una mentira Ahí ya tenés una mentira Claro Él agarró y dijo Sí, no Dice Me alquiló Me la alquiló Cristian A la casa Pero esa misma noche Al otro día mismo Ya metió gente en la casa Y dijo él Que él le había dado El dinero ese Del alquiler Para que ella pueda viajar Pero ¿A dónde? ¿Qué pasa con los hijos? De ella a sus nietos Bueno Mi nieto Pasa lo siguiente Como ella pertenecía Al grupo así De chicas así De Estaba en una ¿Cómo se dice? En contra de la violencia De género Ah, sí, sí Estaba contra la violencia Bueno, ellas viajaban Viajaban, tenían reuniones Viajaban afuera Y los chicos casi siempre Se quedaron con la abuela Pero ¿Qué pasa? Entonces él les puso en la cabeza Que la madre se había ido Claro Como que era una mamá indiferente Que era una mamá indiferente Que era una mamá Que no se ocupaba No estaba con tiempo completo Con los chicos Con los más chicos Claro Cuando ella Cuando ella viajaba O ella cuando estudiaba Que Hacía sus Cosas A ver ¿Quién es el fiscal? Porque a ver Yo les digo Lo siguiente Última reunión Con el marido Con el que tenía conflicto Y seguramente Se iban a separar Por esto que se había descubierto Sí Él actúa La cita en la casa Es decir Su zona de confort Donde él domina la escena Sí Los vecinos dicen Que aparece Prendiendo fuego Nada más ni nada menos Que colchón Sí Y elementos Que pueden estar En una habitación Sí Alquila inmediatamente La casa Sí Como para que alguien La limpie La lave Se saca del cima Al lugar Sí Dice que ella Se fue de viaje Sí A ver Uno Dos Tres Cuatro Cinco Tengo cinco Seis indicios Directos Y entonces Claro Ahí está ¿Quién es el fiscal? Capelo ¿Y qué pasó con el doctor Capelo? Bueno nosotros fuimos Con el Fuimos porque yo me movía Constantemente a fiscalía Para saber novedades Y el doctor Capelo Me dijo que sí Que iba a investigar Que bueno Mandaron a hacer allanamientos Todo Dice que no encontraron nada Nunca me avisaron Lo que pasa Que cuando él se presenta Lo citan Él se va directamente Con un abogado Como creyente Pero yo no sabía No entendía nada Así que yo no tenía abogado No tenía nada Yo era la que iba Preguntaba Todo Hasta que después Bueno Las chicas estas De la militancia Consiguieron un abogado Claro Pero a ver Entraron en la casa Pasaron luminol Entraron perros Rastreadores Buscaron genética Dicen Porque a mí jamás Me avisaron nada Usted no fue a ningún procedimiento Ninguno me citaron A ninguno Y en la causa Usted pudo ver esos papeles No las pude ver Tampoco Ustedes no tienen abogado Tampoco Tenemos un abogado Pero prácticamente Es un Pusieron un abogado Las chicas del grupo Pusieron un abogado Pero no nos informa Pero es inexistente No nos informa No nos informa Nosotros buscamos De todos los medios Yo los llamo Incluso anoche Los llamé Para decirle Que si había novedades No me contestó No me dice nada Es muy raro No me dejó leer tampoco No me dio lugar A que yo lea todo Es muy raro señora Yo le diría Que cambie de abogado Urgente Porque no puede ser Es ad honore Nosotros no podemos Pagar un abogado Penalista Porque Es muy caro No, no hay Dicen que no hay Pero no No tenemos acceso Nada Porque con este señor No contamos Este Gómez ¿Tiene banca? Banca política Banca policial Banca judicial No sé porque yo No lo conozco Nunca tuve contacto Con él Porque es raro Sí, obviamente Y también entiendo Que la fiscalía Algo debe tener Como para sostener Esto de que Bueno No hay resultados Y no avanzar Está mal Siempre hay que avanzar En algo Para mí sí Por lo menos Para descartar Para mí sí Ahora Usted recién dijo Que no lo conoce A Gómez Le iba a preguntar ¿Qué es de la vida De Gómez? ¿Qué está haciendo ahora? ¿Dónde está? Sí, que volvió Cuando él se retira Cuando mi hija queda sola Porque él se va de la casa primero Se fue con la otra persona Que estaba Con su nueva pareja Después que pasó todo esto Bueno Le han hecho escrache Frente a la casa Todo bueno Que salió la hija Se enojó Después del tiempo Que estaba el inquilino Se va el inquilino Y él vuelve ahí a la casa Vuelve a la casa Pero yo no tengo contacto Con ninguno No, no Con él principalmente ¿Usted está convencida Que a su hija la mató? Él Yo digo que algo pasó ¿Lo puedo haber hecho solo? No creo ¿Sospecha de alguien más? Sospecho Hay miles Tiene la familia Tiene amigos Tiene Entonces yo estoy En la duda Porque aparte Ella desaparecer así Ella tenía muy buena relación Con su papá Con su hermana Que vive en Lezama Con una cuñada Que vive en Tucumán Constantemente Hablaban todas las noches Por Facebook Nunca se comunicó con nadie Y desde que desapareció Desapareció Es imposible Desde que desapareció Nunca se supo más nada Ahora estamos hablando De la casa También hablamos del lugar Donde descartó Y quemó cosas Más allá de esos lugares ¿Ustedes piensan Que hay otro lugar Que le pueden proponer A la justicia? Miren Yo creo que esto Tal vez se la llevó A algún lugar Hay que trabajar ahí No, no, no Porque nosotros pensamos Que esa había alrededor Eso es lo que pensamos Que algo pasó ahí Que él la haya podido Trasladar después No sé Pero él jamás Me dio la cara a mí Y cuando yo le fui a decir A la feria Cuando le dije Si no aparece Rosa Yo voy a hacer la denuncia Me dijo Haga lo que quiera Qué respuesta Nada más Qué respuesta Como desafiándola Sí, sí, sí Y cuando se presenta Tiene un primo O el marido de una prima Que es abogado Y lo primero que hace Es presentarse con el abogado Claro, lo que pasa En estos casos Esto es un principio básico De cualquier investigación criminal El tiempo que pasa Es la verdad que huye Da la sensación Como que A usted Determinados elementos Determinada gente Ha jugado con este factor Sí Sí Yo muchas veces He investigado más He investigado más yo Que la propia justicia Porque yo estaba Constantemente Ahí Pasa seguido Eso Lamentablemente Ahora usted Con esto De que viene luchando Primero Tratando de encontrar Alguna prueba Alguna pista Sí Tratando de descubrir Algo que no saben En realidad Lo que pasó Realmente No, para nada Y en el medio Usted sufre Problemas de salud Sí, sí, sí Yo me enfermé muy mal Sí Te he operado en el corazón Me pusieron Marcapaso Hace un mes más o menos Y así todo sola Bueno, con su familia Sí, sí, con mi hermana Siempre andamos El papá Yo soy separada Hace años del papá Pero teníamos buena relación Es un señor mayor igual Es un señor ya de casi 80 años Sí Y él vive afuera Él tampoco tiene su salud Como para decir Sí, yo te acompaño De acá y de allá Qué difícil señora No La que andamos Somos nosotros Y después tengo Que me ayuda La abogada Mónica Borra Que ella también Me ayuda Que no es penalista Claro Es abogada Pero ella también Me acompaña Hemos hecho Marchas Hemos ido frente A tribunales Hicimos de todo Hicimos de todo Buscando siempre Ha salido El caso de ella Salió en En las redes sociales Sí, sí, lo he visto En los medios Pero hasta el día de hoy A lo que uno puede manejar Son cada vez El espacio se achica A lo que podemos hacer Nosotras Sí, porque pasa el tiempo Y esa chica Claro Sí, sí Y nosotros tenemos miedo Que se cierre esto Y no se sepa Yo por lo menos Quiero saber Qué es lo que pasó Qué hizo con ella Porque si él fue La última persona Que estuvo con ella ¿Por qué no investigan ahí? Marta ¿Cómo era Rosa? Porque imagino Ese dolor de mamá Y A ver Acá en la Argentina Se ha hablado mucho de esto Pero El término desaparecido El no tener definido Qué le pasó A ese hijo A ese hermano A ese amigo A ese papá Es peor Que tener la confirmación De que algo realmente ocurrió Exacto Rosa no Rosa era una chica Muy emprendedora Tenía un carácter Muy fuerte también Por eso muchas veces Se ha peleado Por supuesto Con él Porque ella también Quería hacer lo suyo Pero él era una persona Muy dominante Era muy posesivo Muy Que Venía mi Mi otra hija De Lesama Tengo una hija Por parte de Mi esposo Es mi jastra Venía de allá Para acá Y ellas se iban Encontrar Siempre se encontraron Y ya estaba él Vamos ¿Dónde estás? Te voy a buscar Incluso cuando salían Con la A militancia Con las chicas También Ya estás con todas esas P Venite para acá Las mismas amigas Era una chica muy emprendedora Era una chica muy emprendedora Que le gustaba mucho El progreso Estaba estudiando Se recibió de enfermera Enfermera auxiliar Nunca la dejó ejercer De última Era gestora Y bueno Y después una amiga de ella Me dijo que estaba estudiando Abogacía Muy emprendedora Era Nosotros les agradecemos Mucho que hayan venido Tengan muchísima fuerza Y Dios quiera Que bueno Con lo que hemos hecho Aquí en el programa Con Sebastián Las podamos ayudar Estoy pensando en dos cosas Primero en un dicho Bastante popular Y bastante trillado Eso que dice Que todos los caminos Conducen a Roma Y por otro lado Estoy pensando también En que la desaparición De una persona Es una de las peores cosas Que a uno le puede pasar Vamos a dar una vuelta De página Y en Cámara del Crimen Como ustedes saben Vamos a todo el país Y en este caso Vamos a ir A la provincia de Mendoza Y para hablar de este caso Tenemos que ir a la provincia De Mendoza En San Rafael Y para hablar de este caso Vamos al archivo También Y cuando encontramos Por ejemplo Los títulos De los diarios De las webs De los diferentes medios Asesinan a una pareja De panaderos Y dejan encerrada A su hija Discapacitada Y ya el título Por supuesto Conmociona Estamos hablando De un doble crimen De una pareja De panaderos Como decíamos De trabajadores De toda la vida Un matrimonio Que fue asaltado Un matrimonio Que tenía una hija Discapacitada Que al momento Del doble crimen De sus padres Nada pudo hacer Solamente quedarse En shock Y esta es una De las imágenes Que nos está Trayendo Miguel Paradiso Porque está trabajando Para tratar De representarnos La secuencia De los hechos Tratar Porque con todo Lo que hay Hizo esta imagen Que también se está Haciendo ahora La justicia Porque hay un juicio Que se viene ya En cualquier momento En días nada más Un juicio por jurado Un jurado popular La ciudadanía Que ya fue elegida Que va a tener que decir Que va a pasar Finalmente con los acusados Son cuatro En el dibujo Veíamos que eran dos Porque en realidad Fueron dos Los que entraron A la casa Dos vecinos De las víctimas Dos vecinos De Miguel Ángel Scalia Que tenía 63 años Y vecinos también De su mujer De Liliana Balmaceda 58 años Estos vecinos Que fueron detenidos Después de por supuesto Algunos testimonios Alguien que escuchó gritos Y que llamó al 911 El trabajo de una perra De la policía Que olfateó Que registró algo En la escena El hecho Había sangre en la pared En el piso Un rastro en la puerta Afuera ya De la vivienda Del doble crimen Y entonces después Con ese rastro Los perros Llevaron a los investigadores A la casa De los presuntos Homicidas Fueron dos Los que entraron Sometieron a una golpiza A la pareja De panaderos Con una masa Incluso Y además le robaron 20 mil pesos Y ahí está tal vez La clave Porque habían hecho Una operación bancaria El hombre Miguel Ángel Y había cobrado ese dinero Y hacía horas Nada más eso Y entonces Ese fue el dinero Que le robaron Y eso fue lo que tal vez Hace entender Que esto no fue al voleo Obviamente Y menos sabiendo ahora Que son vecinos Los detenidos Algo Sabían Algún dato Ellos tenían Y entonces por supuesto Fue con ese elemento Que entraron Mataron a las víctimas Escaparon Y después 30 horas después Fue descubierto Este caso Porque habían escuchado gritos Pero también Sintieron Advirtieron Ese silencio Que venía Y esa falta De movimientos De esa casa Que siempre los veían A los panaderos Y los saludaban Los vecinos Eso llamó la atención Y entonces Fue la policía Y se encontró entonces Con los cuerpos De las víctimas Y con la hija Discapacitada Que todavía estaba Yokeada 30 horas Estuvo ella Con sus padres Asesinados Con los cuerpos De sus papás Sin poder hacer nada La asistieron Y obviamente Hoy Dentro de lo que pueden hacer Desde la justicia Puede llegar a ser Un testimonio clave El que pueda llegar A dar ella Pero en realidad El resto De los testimonios Son fundamentales Y como decía antes El trabajo De la perra De la policía Que llevó directamente A los investigadores A la casa De esos dos criminales Y después Hay otros dos Coautores del hecho Que también Fueron arrestados Alejandro Costanzo Nuestro compañero Es justamente El periodista Que estuvo trabajando En el lugar Que estuvo hablando Con la familia En esta previa A este juicio Por jurado Contra los cuatro Presuntos criminales Ellos entraron Unos por arriba Del techo Y por atrás De la casa Y otro Por enfrente Y seguramente Mi mamá Todavía no se acostaba A pesar de que era tarde No se acostaba Porque ella La última medicación A mi hermana Se la daba Entre la una Y las dos De la mañana Así que seguramente No se había acostado Y al escuchar ruidos En el patio Ella sale a la cochera Eso es en teoría Es lo que nosotros Pensamos Como ha sucedido Y ahí en la cochera Donde uno Uno las agarran Por adelante Y los otros por atrás Y la empiezan a golpear Hasta matarla La dejan tirada Ahí en el garage Ingresan a la casa Y en la casa A mi papá Que ya se había acostado Al escuchar los gritos De pelea Y de lucha Seguramente De mi mamá Porque hasta tenía Lesiones características De acallamiento Y asfixia Mi papá Al escuchar todo eso Se levanta Y cuando viene Por el pasillo De la casa Estas personas Ya habían ingresado Y entonces también Uno Los enfrentan Por adelante Y otros por atrás Y no le dieron posibilidad Ni siquiera De defenderse Y lo terminaron A golpes En el pasillo De la casa No alcanza Con decir Que es una muerte Violenta Fue una masacre Entonces no es solo Una muerte violenta Hay pruebas Que nos han recortado Que si la hemos pasado En la investigación Y que no se puede pasar En el juicio Por jurada Pero si Esperamos Rogamos Que los testigos Hablen Porque de esta manera Se puede La gente Con sentido común Puede resolver Un caso Que fue escalofriante Y terminar con la impunidad Y terminar con la impunidad Y terminar con esto Que salen y entran Que esta gente Quede encerrada Y que no le siga haciendo Lo que nos hizo A nosotros A otro Porque a nosotros Nunca nos habían tocado Nada en la casa Y un día Para el otro Pasó esto Nos dejaron No solo sin familia Sin casa Sin trabajo Porque ahí No pudimos volver más El trabajo De la panería Tampoco Así que Nos destrozaron Prácticamente Toda la vida En el aspecto Que te imagines Bueno Sebastián Y en esta sección De Captados por la Cámara Tenemos varias sorpresas Hay mucho La primera Mar del Plata Un boliche Una heladería Mirá como Entran los delincuentes Te digo que entran A las 8 de la noche Pero este desempleado Que se resiste El robo El empleado Se resiste Con todo Le querían robar La recaudación Ya que tranquilo Que estaban los dos Pero de entrada Ya se resistió Sin medir Si está armado Mirá ¿Lo está apuntando? Había uno de los delincuentes Que simulaba Tener un arma Con lo cual Estaba apuntando Y el empleado Decidió defenderse A trompadas Una situación riesgosa ¿No? Porque vos no sabés Realmente Qué es lo que está pasando No ves Parece que tuviera un arma Y el empleado Se defiende Estos videos Son interesantes Para analizar La reacción Que uno puede tener La de los delincuentes También Mirá Esto en Santa Fe Este ladrón De auto Solitario Pero mirá como llama La atención Primero con lo que Tiene puesto en la cabeza ¿No? Quiere robar de esa manera Lo están viendo Desde el centro de monitoreo Que venía paseando Con eso que tiene en la cabeza Parecía que venía De una fiesta Piedrazo A la ventanilla derecha De la puerta Entonces Y ahí Se mete Empieza a robar Llega la policía Porque lo habían visto Desde el centro de monitoreo Esto fue en Ayacucho E Hilarión De La Quintana Santa Fe Detenido Pero no tiene nada No le contó Sí, sí, sí Él no tenía nada ¿Qué pasó? Tenía el bolso Al lado tenía un bolso Con todo lo que acababa de robar Y entonces Ni siquiera pudo defenderse Con eso Así que Adentro Ladrón de autos O por lo menos De las cosas que hay en el auto Detenido En Santa Fe Bueno y acá tenemos otro Que es realmente muy violento En Pergamino Ustedes pueden decir Los pueblos del interior No pasa Sí pasa En pueblos y ciudades del interior Como Pergamino La chica viene En bicicleta Se acerca Un motochorro La sorprende La toma del cuello Mirá como la víctima Que era ahogada Porque ella llevaba Una bufanda Y de los tirones Que le pegó Le generó unos cortes Muy importantes En el cuello Realmente hay que hacerle Esto a una mujer Increíble La tira al piso La chica resiste Se queda con Con la mochila Ella tiene 24 años Ahí le roba Ahí le roba Y se va Ahí la roba En el barrio Los viajantes Y le decía Él gritaba Esto te pasa Por pegarle a mi mamá Como para tratar De simular De que la situación Venía de algún tipo De problema Anterior Pero nada tenía Que ver Bueno estoy investigando La policía De Pergamino La chica tiene muchísimo miedo Y es lo que decía Sebastián Es decir Hay que pensar En el hecho en sí Pero también en las consecuencias Que puede traer esto Imposible pensar Y fíjate Otra vez Otro caso Es robar Porque de la que zafa Este hombre Estacionamiento De un shopping En la provincia de Córdoba Barrio Jardín Espinosa Se resiste este hombre A que el delincuente armado Le robe Y él dispara Tres veces El delincuente Dispara tres veces Y no le da No le da a la víctima Por suerte Obviamente El ladrón que escapa Y él que se resistió A este robo Fíjate Plena luz del día Muy alegra Se prende por la espalda Muy arriesgado Lo que pasa es que es la reacción A mí me sorprendió Nacho En la semana estuvimos trabajando En varios casos Son varias las víctimas Que están diciendo Yo no me voy a dejar robar A pesar de Haber sufrido un culataz Una herida Algo Yo no me voy a dejar robar Y eso es lo peor En realidad Claro Es fácil decirlo Hay que estar Hay que estar Es la reacción que sale Lamentablemente Y esto marca un poco Los tiempos que estamos viviendo Exactamente Y este hombre entonces Que zafó De este delincuente Que también zafó Porque no fue detenido Bueno acá tienen A ver ¿Cómo les diría esto? Esto es una especie De no tener código Una especie de traición Pide pasar al baño Pide pasar al baño Va al baño Efectivamente ¿Qué es un taller eso? Ah sí Una agomería Mientras El encargado de la agomería Está entretenido Haciendo su trabajo Este muchacho Primero le revisa la ropa Le revisa acá la campera Cuando sale del baño Miren ¿Pistón le robó? ¿Qué le robó ahí? Eh Ahí va Tiki tiki No Una herramienta de trabajo Pero ni por esa casualidad ¿Sabes lo que le termina robando Sebastián? El celular Ah Claro Ya iba con ese objetivo Eh Tenés que ser Le revisa la ropa Le roba el celular Y encima el otro Le había prestado el baño Para pasar Perdón Había ido al baño igual O sea Logró entrar Porque venía Se venía abrochando Esto fue en Tucumán En la avenida América Al 800 Mirá como revisa Te indigna la imagen Te hace una gauchada Te está ayudando Y vas y le robás Pirañas Robo de delincuentes en moto Un auto Ingeniero Abunge Partido de Lomas de Zamora Este matrimonio Que está arriba del auto Él El marido Venía a buscar a su mujer A la puerta de la casa Y aparecen Los motochorros Las pirañas Como quiera decirle Porque mirá la banda Son 10 delincuentes En 5 motos Obviamente ¿Qué vas a hacer? No te queda otra que Listo Robame lo que quieras Porque son 10 personas A las que te tenés que resistir Y se resistió igual Los delincuentes empiezan Y dicen Pero les robaron Les robaron a los dos La cartera El hombre que apareció Del lado del acompañante La desesperación Y la impotencia No solo de ellos Sino nuestra Al ver este video Porque no podés hacer Absolutamente nada Con 10 hombres en moto Ahora fíjate Cómo llama la atención esto Porque si vos ya ves 10 personas en moto Que no es Que van paseando Te das cuenta Ellos mismos Llaman la atención Pero bueno Las cámaras de subida Tal vez Hagan que Alguno pueda ser detenido Nada Es por ahora Y esta es la primera vez Que vemos Un caso como este ¿No? Pirañas El moto Una nueva metodología Y para hablar de este caso Ahora nos tenemos que ir A la provincia de Córdoba La víctima Diana Moyano 24 años Un crimen Que primero En realidad Bueno Como suele suceder En muchos femicidios O sea hay un momento De desaparición De la víctima Pero es muy corto El lapso Ese tiempo En el cual la familia Estuvo buscando A Diana Que Ella fue Asesinada El 6 de enero De este año De hecho fue el primer Femicidio En la provincia De Córdoba Ella había Hacía poco Estaba trabajando Cuidando a una anciana Y entonces Volvía siempre A la tarde O a la noche De esa casa Su familia Casada También dos hijos De 2 y 6 años Y siempre Era la misma rutina Iba a su trabajo Se tomaba el colectivo El 68 Esto es en Córdoba Reiteramos Y después Volvía caminando La parada del colectivo Estaba muy cerca Pero ese día Esa noche Eran las 9 de la noche Llovía mucho Había una importante Tormenta en la zona Una zona Que también Está muy descuidada Pastizal Muy alto Los pastos El barro Las condiciones Y la fuerte tormenta Hicieron Que el colectivero Lo que siempre pasa En esa zona Decidiera No meterse En el barrio No llegar hasta la parada En la cual ella Tenía que bajarse Entonces La dejaba A mitad de camino Podemos decir Tenía que hacer Varias cuadras En el medio del barro Casi en el medio del campo Y entonces Es ahí cuando Ella se baja Es ahí cuando Esas 7 cuadras Aparentemente No las hizo Porque Llamó Por teléfono A su marido Para que él La pase a buscar Mirá Me dejó el colectivo acá Voy a bajar Y él obviamente Inmediatamente Se fue a buscarla Pero llegó al lugar Y no la encontró Empezaron a trabajar Con la policía Porque pasó una hora Hora y media Llegaba a la medianoche Y no la encontraban La policía Que ya la estaba buscando En las inmediaciones Hasta que lamentablemente Y gracias al llamado De una mujer Llamada Anónimo No se descubrió Quién fue Pero que escuchó Un grito Y llamó al 911 Supieron dónde Trabajar los investigadores Hasta que Lamentablemente Encontraron el cuerpo De la víctima Así dije el cuerpo Porque la asesinaron Y lo hicieron Mediante la asfixia Con el cordón De sus zapatillas La mataron Le pegaron La violaron La asfixiaron De esa manera Entonces Estamos contando Este lamentable Femicidio En la provincia de Córdoba Que fue el primero En ese lugar Justamente en enero Y que por ahora Bueno No tiene mucha justicia Y es la familia La que está reclamando Justamente un trabajo De la investigación Digo mucho Porque hay avances Hay pruebas Hay teorías Pero obviamente Nada conforma a nadie No solo a la familia Y tampoco a nosotros Porque siempre Lamentablemente La cantidad de femicidios Sigue aumentando Jimena Pérez Nuestra compañera Estuvo charlando Con la familia de la víctima ¿Qué pasó con su hija? Ella El día sábado 5 Ella trabajaba Los sábados y domingos Cuidando a una señora mayor Y el día sábado No fue Porque era el cumpleaños De mi nietita Y cumplía 6 añitos Y entraba a las 8 Entraba más tarde El marido La acompañó Hasta la parada Todo Que iba acá al frente Con las nenas Ella se fue a trabajar Y como a las 8 Y como a las 8 me dice Que le avisara a Germán Que estaba viniendo Germán es el marido Que fuera a esperar Para el colectivo Bueno Yo le digo Bueno Está yo viendo mucho Hija voy yo Y nos fuimos con mi hijo A avisar Le avisó a la suegra Y yo me vuelvo Me vuelvo Y después Llegó el marido Diciéndome que no había bajado El colectivo Llamé a todas partes Y fuimos a la comisaría La comisaría nos dijo Que teníamos que esperar Porque teníamos que esperar 24 horas Por lo menos La desaparición Y a las 12 de la noche Le encuentra el marido Con el padre de él A mi hija Ahí en el escampado ¿Cómo llegan a este asesino? En esa noche Cuando se busca Mi hija la encuentra Un policía A ver Pasará alguien corriendo Son sospechosos Y los padres Le preguntan ¿Por qué venía de allá? Y le dijo Que lo habían querido asaltar Que Es lo que yo me enteré Que lo habían querido asaltar Y que Él se defendió Y Bueno Como que el policía Mucho no le creyó Lo que estaba pasando Estaba Estaba lleno de barro Y dicen que de sangre Y Entonces Ahí empezaron Los vecinos A salir Y Hasta que dijeron Que había sido él ¿Qué espera de la justicia? Muy bien Y yo espero que Que no salga más Que lo den perpetua Y que no salga más Creo que con eso Voy a estar un poquito Más tranquila Porque tengo nietas Tengo sobrinas Y él tiene Treinta y seis años Y pienso que las personas No se curan Porque están Veinte años En la cárcel No se curan Entonces yo creo Yo quiero que Que no salga nunca más Que sea cadena perfecta Es lo que pido Porque mis nenas Pueden estar Bien Bueno Sebastián Tanto nos Nos pidieron Una definición Sobre el caso De Natalia Jai Que hoy Vamos a hablar De ello Se está por cumplir Seis meses Seis meses Seis meses Investigación muy intensa En los primeros tiempos En las primeras semanas Semanas Y después como que se planchó Si Y ahora Bueno la situación Tiene algunas cosas Que están bastante claras Y otras que todavía Faltan resolver Por eso nosotros Hemos colocado aquí Un título Que ahora Cuando avancemos En el relato con Sebastián Ustedes van a darse cuenta Por qué estos 25 minutos Definen La muerte de Natalia Jai Les quiero contar Cómo está la investigación Diego Caligari Fiscal de Instrucción Sebastián Fittipaldi Fiscal de Género Cosme Iribarne Fiscal de Drogas Ya de entrada te marcan Algo especial En la investigación De la Procuración Dijeron vamos con todo Vamos con la Fiscalía Queremos todo claro 23 de febrero del 2019 En Bici a la Niata En Benavides Ustedes recordarán Ahí Partido de Tigres Sanadú Un local para eventos Que se había inaugurado El 12 de octubre del 2018 La causa no tiene detenidos Sí Un llamado a la 1 y 49 de la madrugada Diciendo que una persona Estaba desvanecida Aquí tienen las imágenes del lugar De la morgue de San Fernando Donde todo se desarrolló Como decía Sebastián Una investigación que arrancó con todo Y hoy la familia de Natalia Haig Pidió que se investigara La facilitación de la prostitución Porque había chicas prostitutas En el lugar Pidió también la venta de estupefacientes Claro Porque había drogas en el lugar Por ahora Esto está notificado Pero nos dijo el abogado Que no ha avanzado Que eso A ver Nacho ¿Cómo lo ves? ¿No tiene relación directa Con la muerte? Directa con la muerte Es la duda, ¿no? Es lo que plantea la familia Han pedido la exhumación del cuerpo El cuerpo Se hizo la autopsis Se enterró Y por otro lado La pericia tecnológica Falta todavía Una parte Como por ejemplo De una tablet Que estaba Encriptada Vamos a empezar a contar Un poco la historia Porque aquí hay un personaje Que por ahí no se habló tanto En algún momento Que es un empresario El empresario Guillermo Rigoni Es un empresario De 45 años Es dueño De una empresa Muy importante Que fabrica Todos los que son Conos para las autopistas Tiene hijos Es soltero Vive en la zona De Ituzaingó Es esta persona Que estamos viendo acá Lo vimos en tribunales ¿Te acordás? Muy poco Porque cuando fue a declarar Fue con varios autos Se lo vio muy poco Cuando salió Y entró en el auto Después hay otro personaje Más de la historia Gaspar Fonola Otro amigo De Rigoni El más conocido Fue Voltio Que ahora lo vamos a ver Con una Remera de color violeta Gustavo Bartolín Bartolín El electricista Voltio Claro Rigoni ¿Qué rol tuvo él? Era el dueño del lugar Que hacía A ver Hacía poco más o menos En realidad Hacía tiempo Que ya estaba el lugar Pero ¿Hacían algo en el lugar? ¿Hacían eventos? ¿Había shows? Mirá Había arrancado muy a poquito ¿Se reservaba ese lugar? Habían arrancado muy a poquito Con fiestas privadas Algún casamiento Un compromiso Alguna fiesta de amigos Estaba ahí Pregunto esto Porque la gente Agarra esa pregunta Para decir Por algo la llevaron ahí En realidad No era para eventos Era para tal cosa Lo que vos estás diciendo ahora Que quieren que se investigue La facilitación para la prostitución Y demás Evidentemente En este caso Fue el escenario Pero lo prepararon ¿O pasó ahí? Mirá Los fiscales El tema de Situaciones de prostitución Fiestas sexuales Swingers Etcétera Etcétera No se pudo comprobar Claro No se pudo comprobar Si este personaje Es importante Este es Voltio Gustavo Bartolín Y después Aparecen dos personajes más Raúl Velastiki Duarte Que es el que estuvo preso Claro Que es el amigo de Natalia Jai Que es el que la lleva al lugar En su camioneta Pero que estuvo preso Por esa contradicción Y esa falta de explicación De que había hecho Con el teléfono Y como fue Que se movió él Por encubrimiento Claro Y la otra Personaje de esta historia Es Luana Monsalvo Una chica joven Joven Que bueno Ella misma lo reconoció Había ido al lugar En una situación De prostitución Estos son los personajes De esta historia Y ahora vamos Al detalle De lo que Ahí la tenés a Luana Y el otro conocido También Es Velastiki Duarte Que es el que estuvo detenido Ahora vamos a ver la foto ¿Qué dijo el personaje principal De esta historia Rigoni? Acá tenemos la declaración Miren se las muestro Hizo dos declaraciones Una en la fiscalía Y otra la hizo En la comisaría De Villa Lañata Esto es muy importante Porque acá está Estos 25 minutos Que les estábamos Hablando recién Con Sebastián Esta es la declaración De Rigoni En fiscalía Y ahí estamos viendo La imagen De Velastiki Duarte Del otro personaje Mirá lo que dice Rigoni Sebastián Dice A Natalia no la conocía Ese día Fue Con Velastiki Duarte Porque tenía gana De organizar Un evento Mi amigo Fonola Me dijo Con esta mina O la pegás O te hundís Porque tiene fama De quilombera Y de falopera Esto lo declara Rigoni Reconoce Que había estado A la tarde Con una prostituta Pero que no habían Tenido sexo Dijo Bueno ahora viene Velastiki Con esta chica Natalia No tengo nada Para darles Tengo champán Mandó Por pedido Ya a buscar sushi Voltio El otro personaje Que vimos Salió del lugar A comprar cocaína Claro Ahí a la zona Del dique Luján Reconoce Este empresario Que cortaron Tres rayas De cocaína En una mesa Del salón Si de hecho En el resto De las declaraciones De la joven También está eso También está Dice que llega Tarde Natalia Jai con Velastiki Porque había una tormenta Y a partir de ahí Empiezan a hablar De hacer fiestas cool Con ballet parking Con música de los 80 Y de los 90 Y ahora empieza La historia Que a ustedes Seguramente Les va a interesar Los fiscales Le preguntan ¿En qué situación Llegó Natalia? Y él dice Estaba recontra Acelerada No comió sushi Estaba muy drogada Bajo los efectos De la cocaína Tomó champán Durante la cena Ya como empieza A describir La previa De la víctima Dice Rigoni Ese día Llegó otra chica Luana Que es una prostituta Que trajo Voltio Con Natalia Fuimos a recorrer El lugar Terminamos En mi habitación Ahora vamos a empezar A ver las imágenes Del lugar Que ustedes van a ver Aquí en Cámara del Crimen Por primera vez ¿Cómo es el lugar Por dentro? Mirá Sebastián La cocina La mesada Del lugar Estas son fotos Del expediente El lugar Donde estuvieron reunidos Las sillas Las mesas Las bebidas Los cigarrillos Que había Están acá Los platos Los palitos De los sushi Parte del lugar Acá es Este es el escenario Sanaduc Que está en el expediente judicial El baño Que es muy importante Ahora lo van a ver Sobre todo La mesada del baño La parte interna Donde están Los muebles Ahí van a ver Ahí van a ver La habitación Cómo estaba la habitación La cama Las cortinas Los vasos Que fue secuestrando La causa Donde estaban Las bebidas Acá está Miren esto Este es un mensaje Que le envían a Luana Invitándola A participar De Lo que iba a pasar ahí Ahí están Los zapatos De Natalia Jai Lo que demuestra Que se desnudó Están en el piso Los zapatos De ella Ahí está la camioneta Donde llegaron Con Velastiki La famosa camioneta roja Ahí fue encontrado El teléfono Que fue donde Se secuestró El teléfono Todos estos son elementos Que están dentro De expediente judicial Y que ustedes ven Por primera vez Aquí en el programa Ahí está Otro de los baños Ahí está el teléfono Donde la estaban Invitando A Luana A tener un encuentro ¿No ves? Se habla de Que había varias personas Se habla de Una cantidad De dinero Si, las condiciones Yo te cuido Y nadie te faltará El respeto Se habla de De dinero Concretamente Y Vamos a ir avanzando A lo que Fue declarando Rigoni Rigoni dice Ella trajo Por Natalia Jai Su propia cocaína Fue Dos veces al baño A consumirla Y me dijo Que rica Yo me traje Mi propio papelito Soy judía La quiero toda Para mí Claro Como que él está Descargando En la víctima Haber llevado Su propia droga Ella entró Al baño Consumió Dos veces Yo volví A bajar A buscar Champagne Cuando volví Ella estaba Desnuda en la cama Haciendo movimientos Sexuales Empecé a tocarla En una zona íntima Le pedí sexo Ella Natalia no me contestó Se quedó quieta Boca abajo Me retiré despacito Bajé y le dije al resto Natalia se quedó dormida En cinco minutos Cuando volvimos Raúl empezó a mandar mensajes Ella no contestaba La llamó por whatsapp No contestaba La llamó por teléfono No contestaba Subimos Y efectivamente La vimos Que estaba Desvarecida Inconciente La tratamos de despertar La amarreamos La dimos vuelta Le pegamos cachetadas Pero Cuando llamamos A la ambulancia Y los médicos llegaron Nos contaron Que estaba muerta Y ahora vamos a ver La autopsia Que esto es muy importante La autopsia La autopsia Mirá lo que muestra Sebastián Vamos a ver La resolución Del caso Mirá Esta es la autopsia Y el estudio Toxicológico ¿Qué es lo que plantea esto? Que Natalia Jair Murió Miren Miren lo que escriben Los médicos Por una suma De alcohol De cocaína Y por tener Un corazón Enfermo Para Para Vos decís Que Los médicos Estás refiriendo Que los médicos Afirman esto Afirman esto Y la familia ¿Qué dice Al respecto De este informe? Porque esto Termina de aclarar todo Esto Deja claro La familia Por supuesto Tienen dudas Y piensan En qué pasó Esos 25 minutos Porque Tampoco vamos a Tampoco vamos a Desconfiar de los profesionales En este caso también En este caso En el informe Es concreto Dice 0,7 de alcohol En sangre Y da Toxicológico positivo En orina En sangre En pool de vísceras Y en jugos gástricos Dice No hay veneno No hay rastros De criminalidad No hay terceras personas Que hayan Le hayan hecho algo No hay agresión sexual Claro No hay restos De semen En las zonas genitales Es decir No hubo una relación sexual El corazón Estaba muy enfermo Tenía distintas patologías Había cocaína Y metabolitos De la cocaína En las fosas nasales En la orina En la sangre En el contenido gástrico En el pool de vísceras Y dicen algo muy importante Los médicos dicen Que la cocaína Que ella tenía Sobre todo en la nariz Se consumió en vida No es que le colocaron La cocaína Cuando ella estaba Muerta No En vida Ella consumió la cocaína En resumen La verdad que está muy Es clarísimo ese informe Y es muy detallado Es Mirá En conclusión Y te vuelvo Te voy a Para que vas a Vas a llegar al punto inicial ¿De qué hay que acusar entonces A todos los protagonistas? Por ahora Lo único que está en duda Es lo que mostrábamos recién ¿Qué pasó esos 25 minutos Dentro de la habitación? ¿Lo sabe Natalia Que murió? Y lo llave el empresario Que es el que estuvo con ella Pero pudieron haber pasado muchas cosas Muchas cosas Pero la muerte es provocada Por algo que ya dijeron ellos La conclusión dice La víctima murió Por consumo reciente De cocaína Por un edema pulmonar secundario Una falla cardíaca aguda Y un corazón Que ya venía teniendo patologías Evidentemente Dicen los médicos Natalia ya había consumido Previamente droga Varias veces O una vez Entre el 8 de febrero Y el 22 de febrero Y ese día también Así que Así está la causa De Natalia Haig Donde la familia Sigue teniendo Muchísimas dudas Pero esta es la investigación Bueno Después de este informe Entonces Y después vamos a ver un poco De nuevo también El trabajo De Miguel Paradiso Vamos a hacer una pausa Vamos a descansar un poco Y a tratar de procesar Esto que acaba de contar Nacho Y a evaluar el trabajo De Miguel Paradiso ¿Está bien? Bueno Bueno vamos a ver Que hizo el amigo aquí Miguel Paradiso A ver que trabajo hizo Estaba muy entretenido No sé Si no El tema este En Mendoza Los panaderos Claro El matrimonio Exactamente Miguel Ángel y Liliana Es claro Que acá es cuando Bueno Obviamente están En manos de estos delincuentes Que con una masa La matan Primero la matan a él Eso es lo que se sabe Y después a ella Bueno ¿Vas a firmar Miguel? Si señor Ahí va Muy bien A ver ¿Cómo es tu firma? Ahí está Mira que firma Muy bien Miguel La verdad Una representación exacta Bueno De lo que van a empezar A analizar ahora En este juicio por jurado Vamos a mostrarlo Sí señor En poco ya se vienen Estos cuatro detenidos Dos de ellos Así De esta manera Como lo representa Miguel Entraron Y mataron Muy buen trabajo Gracias Miguel Muchísimas gracias Muy amable Bueno Sebastián Les deseamos Feliz vacaciones de invierno A los que están De vacaciones de invierno Nosotros Nosotros seguimos 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 trabajando Así que bueno En este fin de semana Que disfruten mucho Y nos vemos El próximo sábado En Cámara del Crimen Hasta el próximo Cámara del Crimen ¡Suscríbete al canal!